Debravo.com Dicen de la vida que ellos mucho bla 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 y poca temática y métrica en sus temas cantan ya Vacilan de estilo pero brillan vinilo, digo pido un auxilio pa' poder respirar guayá Dicen de la vida que ellos mucho bla 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 y poca temática y métrica en sus temas cantan ya Vacilan de estilo pero brillan vinilo, digo pido un auxilio pa' poder respirar guayá Todo cambia, el mundo cambia tú, cambias yo también, cambia tanto todo que hasta me pregunto quién dirige al viento En tu videoclip sales con cientos, yo lo grabo solo, todo solo y controlo el concierto Cartagena es la localidad, vivo en CT, soy el MC, desbanqué tu calidad, no veo la televisión Soy Carrión, otro pelele que no huele pero trae la buena mierda al micrófono Tengo más rabia que ilusión, si mi labia es la savia del árbol de la perfección Largo es el camino hacia Sarabia sin agua pero más largo es el amargo trago de una decepción Eh, Carrión te canta o encanta con pasión, son tantas las veces que te adelantas a una acción Que imantas el corazón con unas cuantas falsas que te quieren probar porque cantas bien cada canción Dicen de la vida que ellos mucho bla 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 y poca temática y métrica en sus temas cantan ya Vacilan de estilo pero brillan vinilo, digo pido un auxilio pa' poder respirar guayá Dicen de la vida que ellos mucho bla 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 y poca temática y métrica en sus temas cantan ya Vacilan de estilo pero brillan vinilo, digo pido un auxilio pa' poder respirar guayá Guayá